Hola y buenas y bienvenidos a Gourmet Class Hoy nos toca preparar un pollito abridulce Así que nada, como digo siempre, después de la intro Comenzamos Aquí ya tenemos todos los siguientes preparados Para la dieta de hoy, como podéis ver Tenemos un poquito de ketchup, vinagre de arroz Muy importante, insisto, que sea vinagre de arroz Necesitaremos agua también Lomo, necesitaremos Lomo de cerdo, necesitaremos también Soja, unas semillitas de sésamo Podéis utilizar lo blanco o negro, el que tengáis por casa Tampoco os volváis locos, un poquito de azúcar Un huevo, un poquito de pimienta negra Recién morida, sal, que no la estéis viendo Si queréis darle un toque picantón, pues un poquito De guindilla, un poquito de sal Y necesitaremos también maicena, que yo no la tengo En pleno, pero la tenemos por aquí No hace falta que sea esta marca, pero podéis utilizar Harina de maíz, que lo sepáis Pues muy bien, lo vamos a colocar todo y vamos a intentar dar el paso ya A la receta Vamos a comenzar y lo vamos a ir cortando De la manera más cómoda para nosotros En este caso para mí, lo voy a cortar directamente vertical Que así lo estamos cortando a favor de beta Pero no os preocupéis porque luego Vamos a hacer laminitas y ya lo cortaremos En contra de la beta, ¿de acuerdo? Que eso es importante Pues bien, vamos a ir cortándolo Entonces directamente Vamos a ir cortándolas Muy importante que sean más o menos De este tamaño, como estáis viendo ¿Vale? Si las cortáis más gruesas o más finas Se os puede quedar diferente Sobre todo si las cortáis más gruesas A lo mejor Te queda un poquito crudo por dentro Entonces Lo devolvemos al recipiente Que teníamos Lo que vendrían siendo Dos cucharadas de vinagre de arroz Un poquito de sal Un poquito de pimienta Una gotita de soja No es fácil con la soja, ¿eh? Solo es una gotita Y ahora aquí ya Le vamos a incorporar el huevo Una vez que ya lo tenemos El huevito con la sal El vinagre de arroz Y un poquito de soja Vamos a coger y vamos a mezclarlo directamente Ya con la ayuda de las manos Una vez que ya tengamos Todos los ingredientes bien mezcladitos Vamos a dejar que vaya reposando Mientras que vamos preparando La salsa agridulce Vamos a empezar a arrancar el fuego Hay muchas maneras de hacer la salsa agridulce Y me gusta hacerla así Entonces vamos a coger Primero de todo El azúcar Vamos a poner Dos cucharadas grandes, ¿vale? Aunque hayáis visto que sean tres Son dos cucharadas Le agregaremos un poquito de agua Para que se empiece a hacer el jarabe Bueno, tengo todos los ingredientes cerca Para ir poniendo a medida que vayan siendo necesarios Vamos a empezar ya a agregar el resto de ingredientes Entonces cortamos fuego Y ahora le vamos a agregar Dos cucharadas de ketchup Le tenemos que agregar también dos cucharadas de soja Si tenéis soja suave, mejor Le vamos a agregar también dos cucharadas de vinagre de arroz Y ahora vamos a arrancar el fuego Y lo vamos a poner al 1 de 10 Que vaya cogiendo poco a poco el calor de nuevo Por otro lado Aquí en el recipiente con agua Vamos a agregarle dos cucharadas de maicena grandes Importante hacer este paso con el agua en frío Si no la maicena os va a hacer grumos Mezclamos bien Y ahora aquí mismo Vamos a ir agregando El agüita Y que vaya espesando Vamos a reposar Pero quiero detallar una cosita en el rebozado Yo voy a aplicarle también un poquito de harina de garbanzo Para que agarre mejor la fritura y nos quede más rico Podéis utilizar harina común o la harina que queráis vosotros Es importante hacer un pequeño mix Para que tengáis ese aporte extra al crujiente de la maicena Porque la maicena por sí sola no te va a dar un toque tan crujiente Entonces vamos a ponerle una proporción de 20-80 Más o menos o 30-70 Entonces vamos a arrancar el fuego Y ahora cogemos el lomito Importante Vamos a escurrirlo bien Vale, del huevo Y vamos a ponerlo todo directamente Dentro con la maicena Lo cerráis bien Y esto nos va a ayudar ahora Vale Hay que cerrarlo bien Muy importante Bien Y ahora vamos a agitarlo bien ¿Qué hacemos ahora? Cogemos todo el lomito Y hay que escurrirlo bien Entonces Cogemos Y lo ponemos encima de un colador Tal que así Le das unos golpecitos Así Para que caiga todo el exceso Vamos a ir tirándolo De manera que se vaya haciendo de una manera controlada Y que no esté apelmazado Muy importante Sobre todo que no esté apelmazado Bien Cuando ya esté bien doradito Como este Los vamos retirando Con papel absorbente Para quitarle los excesos de aceite Bien Arrancamos el fuego Mucho cuidado Que nos hayamos quedado con el fondito Con algo de liquidito aún Le echamos directamente todo el lomito de cerdo Para esto Hemos puesto el papel absorbente Para que se quede aquí Todo el exceso de grasa Súper importante Y ahora Le vamos a ir agregando la salsita Mirad ahora ya Que pinta tiene la salsa La agregamos un poquito más Y vamos Mezclando Eso lo que va a hacer es que cada trozo Que te comas Tenga un saborazo Y viene embadurnado Claro Que empape Bien Aquí A los que les guste el picante Podéis coger ya Y agregarle Pues una pizca De ese chili en polvo Que se había hecho al principio Para que luego la receta Tenga ese toque Más picantón Y con esta salsa ya Sería más que suficiente Ya está todo bien empapado No hay que darle mucho meneo ¿Vale? Esto ya lo tenemos Vamos a parar el fuego Nos vamos a la zona de emplatado Y simplemente Vamos a colocarlo Le tiramos un poquito De lo verdecito Que habíamos cortado antes Del sofritito Un poquito de semillitas De sésamo Vosotros podéis ponerle Blanco o negro Al que tengáis en casa Yo le voy a echar negro Que es el que tengo yo Está bueno, ¿eh? Muy bueno Vamos a probar otro producto Por si acaso Bueno, bien Por aquí ya teníamos Finalizada la receta de hoy Ya habéis visto Lo fácil y sencillo Que es preparar Un fantástico Cerro de dulce Os animo Desde aquí Que lo hagáis siempre En casa Porque os va a fascinar Esta receta Os va a sorprender Sin duda alguna Así que espero veros En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!